Hola señores, ¿cómo están? Miren, quédense en este videíto porque les voy a traer pues uno de los proyectos más nuevos en El Salvador. Estamos pues entre la frontera de Guatemala y El Salvador, estamos en la Hachadura, señores. Es un proyecto que se está haciendo entre El Salvador y Guatemala, ambos gobiernos. Así que señores, déjenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan sobre la gestión y todo el trabajo que se está haciendo el presidente de El Salvador. Que sea el puente más largo de nuestro país, además sin pila, como pueden ver, totalmente moderno como debe de ser, que va a facilitar no solo el tránsito rápido, sino que además la seguridad. Y además tiene una conexión de 1.2 kilómetros que son los accesos al puente que también es parte de la obra. Y además va a conectar con otras obras de paso para generar un ambiente de comercio de verdad. ¡Hey! ¿Cómo estamos, gente? Bienvenidos a un nuevo videíto, una nueva aventura, un nuevo lugar por conocer en El Salvador. Miren, estamos en el puente Arce, estamos entre Guatemala y El Salvador, señores. Miren, qué chulada de puente, puente de cuatro carriles prácticamente. Así que acompáñenme, vamos a averiguar datitos. Les vamos a dejar unas tomas de toda esta construcción, de todo lo que se está llevando a cabo. Así que sin más preámbulos, señores, ¡corre intro de video! ¡Bienvenidos a Josué Ventura Vlogs! ¡Comencemos! Bueno, señores, en esta ocasión vamos a observar la construcción, los avances del nuevo puente acá en la frontera de La Echadura. Este es exactamente el río Paz. Bueno, vamos con este piso acá, miren, el puente está en plena construcción. Es un megapuente, miren, estamos en la parte baja. ¿No sabes cuántos kilómetros va a tener? No, Luis, ¿cuántos tiene de largo? Bueno, ya vamos a averiguar todos esos datos. Vamos a ver a qué áreas podemos ingresar y a qué áreas no, pero miren, esto está pero enorme esta construcción. Va a tener un par de kilómetros y pues de aquí se logra observar lo que es la frontera que está vigente ahorita. Pueden ver gran diferencia de altura, miren la altura de aquel puente y miren este. Súper alto, súper grande y bien reforzado, miren. No, miren, señores, esto es pero súper chivo, ya que pues este puente va a mejorar la conectividad entre El Salvador y Guatemala, señores. Prácticamente nosotros estamos justo abajo pues del puente, puente Arce, pues como les mencionaba, esto va a mejorar muchísimo la conectividad entre ambos países, ya que este puente pues es estratégico, es uno de los más importantes del país. Acá adentran frutas, entran verduras, entran materia prima para muchísimas empresas, entonces pues es imperativo que este lugar esté en óptimas condiciones y esté agilizado. La idea de toda esta inversión millonaria pues es esa, el presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador en función, en este periodo aún, pues él ha hecho esta inversión enorme para poder pues mejorar la conductividad de estos, la conectividad de estos países y pues se agradece la verdad. Yo no soy político para nada, pero se agradece que se esté invirtiendo mucho en infraestructura y no es así solo el puente, estamos hablando de aproximadamente unos quizás 200 metros solo el muy puente, pero quizás son unos 2, 3 kilómetros los que se están construyendo en total con todo y las calles. Ya cuando vayamos de salida voy a ir grabando lo que es el transcurso, el desnivel y toda la calle, cómo se está quedando. Es bastante lo que se está trabajando, es bastante lo que se está haciendo. Pues los encargados de esta obra pues son los amigos ahí de la empresa El MOP, Ministerios de Obras Públicas, ellos son los que están ahí echándose el arte, miren. A ver señores, qué bonito que se está invirtiendo en infraestructura en nuestro queridísimo El Salvador, señores. Este es el nuevo puente Arce, puente que va a conectar pues prácticamente Guatemala y El Salvador de una mejor manera para tratar de evitar aquellos tráficos. Pues miren allá en el puente actual, miren hay tráficos pero súper pesados, pues la idea va a ser que acá esté más fluido y pues esperamos que todo esto funcione como se ha planteado y que todo esto pues sea de gran ayuda, beneficio para todo el pueblo salvadoreño, pues es con la intención que se está creando, ¿verdad señores? Así que señores, no sé si ustedes ya sabían de este proyecto que se está llevando a cabo pues acá en El Salvador, frontera con Guatemala, frontera La Hachadura. Miren, me quiero que vean que también se les ha tomado en cuenta esta intersección, es un paso que pues conecta prácticamente una comunidad con otra, por acá por bajo del puente, miren, ahí van a tener su paso peatonal también y pues para vehículos, miren y motocicletas. Así que ese es el puente Arce, allá es la propia frontera, miren allá adelante, el sol está súper fuerte así que casi no enfoca, ahí está, miren. Ahí es prácticamente la propia frontera y aquí estamos debajo del mega puente. Bueno, pueden ver el puente pues prácticamente va a tener, va a ser de doble carril, miren, pues está bastante, bastante amplio, es prácticamente un boulevard, miren. Y pues, pues a partir de este punto hasta llegar allá al otro lado, tiene 174 metros aproximadamente, casi los 200 metros, ahí se hizo la preguntita, ¿verdad? Pero en fin, este lugar tiene, toda la construcción tiene casi los 2 kilómetros, ya que también por allá está el redondel Arce, donde comienza todo. Pues ese redondel pues prácticamente va a conectar la actual frontera con este, la nueva, que va a ser esta. Pues va a facilitar todo para los turistas, transportistas, etcétera. Y es una mega construcción, miren, pues nos estaban diciendo ahí que en realidad es inversión tanto de Guatemala como de El Salvador. Ese dato pues lo desconocía yo por completo, es la inversión de ambos países. Miren, pues va a ser un espacio bastante amplio, ya que son dos carriles de ida y dos carriles de venida. Es una, es un mega puente, señor, un mega proyecto. Señores, justo a mis espaldas está el redondel Arce, pues aquella calle que ven hacia allá, va pues hacia la frontera actual, frontera de Guatemala, acá en la achadura. Este es el punto de buses y aquí a mis espaldas está la construcción del puente Arce. Miren, esto es prácticamente un lugar, es un proyecto, perdón, que pues lo habían ofrecido gobiernos anteriores, pero nunca se concretaron. Ahora, gracias a la administración de nuestro querido presidente, pues es querido por muchos. Ojo, no soy político, pero se aplaude lo bueno y se critica lo malo. Pues este lugarcito ahora se está mejorando, gracias a la iniciativa de ambos gobiernos, tanto el de Guatemala como el de El Salvador, señores. Esto pues es un proyecto que beneficiará a muchísimas personas. Miren, pues prácticamente acá está el redondel Arce y desde acá es donde comienza todo. Esta es la entrada y salida a la aduana y la frontera de la achadura. Y pues esta va a ser la nueva entrada hacia la frontera también, señores. La nueva frontera, el nuevo puente, que pues es de doble carril. Bueno, cuatro carriles, doble de ida y doble de regresada. Y pues sin duda alguna va a ser un proyecto que nos va a beneficiar a todos, señores. Ustedes me pueden decir, yo no salgo del país. Claro que no, pero compra productos que por ley han pasado por acá. Y eso pues va a agilizar a que llegue más rápido. Miren, es un proyecto sumamente importante y beneficioso para el turismo y para la economía de nuestro querido El Salvador y nuestra hermana República de Guatemala, señores. Perdón mi gente, pero ya no aguantaba el calor ahí afuera, así que me vine para el carro. Y pues prácticamente este ha sido el videíto de hoy. Espero les haya gustado, videíto así informativo. No nos metimos obviamente a grabar adentro de todo donde están construyendo porque primero se necesitan permisos, segundo se necesitan andar bastante equipo de protección personal. Y pues es una vuelta bastante grande para poder hacerlo. Hay otros youtubers o creadores de contenido que solo se meten, nosotros no. Así que grabamos únicamente a la periferia donde sí podían andar peatones. Pero el calor acá es terrible, señores, es terrible. Así que, bueno, aquí estamos ya con el airecito acondicionado, un poquito relajado ya. Espero este videíto les haya gustado. Y pues, nada señores, si es el primer video que ven mío, les agradecería que dejen su pulgarcito arriba. Se suscriban, activen la campanita para que les caigan las notificaciones de los videos. Y pues, déjenme ahí en los comentarios ustedes qué opinan sobre la gestión del presidente Nayib Bukele. Todo lo que está haciendo, está bien, está mal. Ustedes qué opinan, aquí no se juzgan a nadie, señores. Aquí no somos políticos y pues, ustedes pueden opinar libremente. Hay una cosa que se llama libre expresión. Así que, señores, ahí estamos. Espero les haya gustado este videíto. Eso lo hago con cariño para ustedes. Y nada, vemos próximo videíto, señores. Chao. Chao.